Salmo 9 Acción de gracias por la justicia de Dios Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón Contaré todas tus maravillas Me alegraré y me regocijaré en ti Cantaré a tu nombre, Altísimo Mis enemigos se volvieron atrás Cayeron y perecieron delante de ti Has mantenido mi derecho y mi causa Te has sentado en el trono, juzgando con justicia Reprendiste a las naciones, destruiste al malo Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre Los enemigos han perecido Han quedado desolados para siempre Y las ciudades que derribaste Su memoria pereció con ellas Pero Jehová permanecerá para siempre Ha dispuesto su trono para juicio Él juzgará al mundo con justicia Y a los pueblos con rectitud Jehová será refugio del pobre Refugio para el tiempo de angustia En ti confiarán los que conocen tu nombre Por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron Cantad a Jehová, que habita en Sion Publicad entre los pueblos sus obras El que demanda la sangre se acordó de ellos No se olvidó del clamor de los afligidos Ten misericordia de mí, Jehová Mira la aflicción que padezco A causa de los que me aborrecen Tú, que me levantas de las puertas de la muerte Para que cuente todas tus alabanzas A las puertas de Sion Y me goce en tu salvación Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron En la red que escondieron fue atrapado su pie Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó En la obra de sus manos fue enlazado el malo Los malos serán trasladados al Seol Todas las naciones que se olvidan de Dios No para siempre será olvidado el menesteroso Ni la esperanza de los pobres Perecerá perpetuamente Levántate, Jehová No se fortalezca el hombre Sean juzgadas las naciones delante de ti Infunde, Jehová Tu temor en ellos Conozcan las naciones Que no son, sino hombres Amado Dios Señor de justicia y bondad Hoy me acerco hasta ti Para poner mi vida, mi camino Y también mi destino en tus manos Es hermoso poder avanzar cada día Con la seguridad y la certeza Que solo da tu entrañable compañía Señor, tú sabes cuánto me esfuerzo Por dar cada día lo mejor de mí Y poder alcanzar mis metas Pues sé que todo gran logro Se alcanza a través de grandes voluntades Gracias a mi fe y a mi trabajo He conseguido hermosas bendiciones Pero lamentablemente hay personas con un corazón oscuro Lleno de envidia y de rencor injustificado Que me quieren ver caer Padre celestial Hoy elevo esta oración hasta ti Para pedirte que me mantengas a salvo De todo peligro De los caminos sin salida Del enemigo malvado Y de todos aquellos que quieran hacerme mal Por favor Líbrame de todos los lobos que se acercan vestidos de ovejas Del odio disfrazado de amor Y de la envidia disfrazada de afecto Te pido que seas tú Acompañándome en cada día de mi vida Y convirtiendo las palabras de maldición En bendiciones a mi favor Y aunque el enemigo haga cualquier cosa Permíteme seguir adelante Con la paz y la confianza Que solo se encuentra bajo tu manto Y permite que todas mis cosas Salgan siempre bien Por mi parte Yo viviré feliz y confiado Sembrando la semilla Cuidándola con amor Y así en tu nombre Poder recoger muy pronto Mi abundante y merecida cosecha Por cuanto tú me bendices No habrá maldición que pueda alcanzarme Amado Dios Te pido que tu amor e infinita bondad Sea siempre conmigo Con mi familia Y con aquellas personas justas Y de noble corazón Y permite siempre Que gracias a tu divina intervención El mundo se colme de justicia Dicha Bienestar Y bendición Amén